¡Uy, uy, uy! ¡Compadre, Pancho Polo! ¡Vamos a la corporación boreal del pensamiento! ¡Este! ¡Luce espiritual! ¡Eres más alto que el hombre! ¡Es que yo no sé dónde te escondes en este mundo historial! ¡Es que yo no sé dónde te escondes en este mundo historial! ¡Es que yo no sé dónde te escondes en este mundo historial! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oye, Pancho Piña! ¡Vamos a llamarlo! ¡Acompeza de... ¡Eche! ¡Estrella del universo! ¡Dame la razón de mi vida! ¡Que le llevas estos versos cuando la encuentres solita! ¡Es que yo no sé dónde te escondes en este mundo historial! ¡Es que yo no sé dónde te escondes en este mundo historial! ¡Oye, Pancho Polo! ¡Oye, Pancho Polo! ¡Hijo legítimo de su mamá, Latinoamérica! ¡Este! 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 ¡Es más alto que el hombre! ¡Oh, supuesto! ¡Hijo deko! ¡Óy,öglich! En este mundo historial Es que yo no sé dónde te esconder En este mundo historial En este mundo historial